hola a todos cómo están espero que anden muy bien muchas gracias por ver este vídeo una nueva entrega de pablo borsoy con vídeos de matemática y de física antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más vídeos y llegar a más gente por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like en los vídeos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás abajo para tener nuestros datos de contacto si quieren estamos realizando clases grupales individuales a distancia y presenciales así que si quieren más detalles tienen nuestros nuestro contacto a continuación vamos a empezar con el vídeo de hoy pero el caso siguiente en este caso sería el 13 donde nosotros vamos a tener una una función compuesta f de x y que es composición de otras dos funciones sería h compuesta con g de x y donde en este caso la función interior la conocemos y este polinomio que estoy describiendo acá no 3 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 menos y menos 2 al cuadrado si abajo porque es más complejo 2 por x menos 1 por y menos 2 esa sería la función y después nosotros lo que tenemos es que h va a ser una función de r a r de clase c2 o sea de segundas derivadas parciales continuas y lo que vamos a tener es que h prima en función de u va a ser mayor que 0 es decir como h es una función de una sola variable las derivadas primeras de esa de esa función van a ser siempre positivas para todo perteneciente a r y entonces la idea es con estos datos analizar cuáles serían los extremos de la función entonces tenemos que tratar de pensar en forma conjunta cuáles serían los criterios que tiene que tener los extremos de esta función compuesta primero vamos a armar digamos el proceso por el cual pasan los puntos o sea nosotros tenemos dos variables de entrada que son x y y esas dos variables de entrada van a entrar valga la redundancia en la función g que lo que va a armar es un punto un valor determinado que sería la variable entrada de este h en este caso le llamamos entonces sería u en función de x y esto entra en la función h y lo que sale es h en función de u que obviamente era previamente era digamos función de dos partes todo esto si nosotros lo pensamos como si fuera una máquina de serie si sería justamente la máquina f que es h compuesta con g ok entonces qué criterios tiene que tener supongamos en este caso como función de dos variables que criterios tiene que tener f para tener los puntos críticos para encontrar todos entonces ahí tenemos que recurrir al criterio que sea no como siempre olvidándonos por ahora de que se trata de una función de este compuesta y después tratar de ir evaluando los puntos por separado entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente primero vamos a dejarlo por acá fíjense que en este caso vamos a tener para todo x sub 0 que sean términos de x 0 y 0 en este caso vamos a tener que las primeras derivadas parciales tienen que ser 0 como habíamos dicho y después tenemos que tener por lo menos que el determinante de la matriz g siana nos dé distinto de 0 o puede ser punto silla y demás y después evaluar qué es lo que ocurre en el caso de que sea máximo donde nosotros vamos a tener la segunda derivada de x negativo la segunda derivada de y negativo y si es mínimo estamos ante el caso contrario segunda derivada positivo y segunda derivada positiva básicamente es eso entonces qué es lo que ocurre como es una función compuesta tenemos que calcular todas las derivadas si entonces vamos a ver f nos va a quedar como h en función de g en función de x y entonces vamos a calcular vamos a partir de acá vamos a tener en cuenta cada uno primero vamos a tener derivada de f respecto de x en este caso sería la derivada de h primero para empezar fíjense que h es función de g entonces va a ser la derivada de h en función de g por la derivada de g en este caso en función de x lo mismo aplica para ahí en este caso tenemos derivada de y vamos a tener h prima en función de g por g en función de y cuando hacemos las derivadas las derivadas cruzadas fíjense que de acá vamos a partir de lo siguiente derivada de f respecto de x dos veces vamos a tener en este caso la derivada de h dos veces respecto de g por la derivada de g respecto de x por la derivada de g respecto de x por este motivo entonces de acá vamos a tener la segunda derivada de fíjense fíjense en este caso y luego sumarle en este caso fíjense volviendo a ser la derivada de fíjense pues vamos a tener derivada de y dos veces en la misma estructura así que en limpio fíjense que queda al cuadrado voy a poner la derivada de g respecto de y al cuadrado más h prima de g por g derivado respecto de y dos veces y cuando hacemos las derivadas cruzadas que ya les digo son iguales en ambos casos si derivamos esto respecto de y vamos a tener h prima prima respecto de g por g respecto de y por g respecto de x más en este caso tendríamos h prima respecto de g por g respecto de x por g respecto de x y luego respecto de y entonces esta familia de derivadas parece digamos un trabalenguas pero en general nosotros acá tenemos todos los elementos como para poder trabajar y ya empezar a estudiar la función entonces vamos a dejar esta parte en standby porque después es la que necesitamos para ensamblar todos los puntos y después ir evaluando cuánto nos queda en cada caso para simplificar la función que conocemos que es la g vamos a calcular las derivadas y evaluar cuánto nos queda en cada caso entonces en definitiva si ustedes calculan las derivadas parciales respecto de g por ejemplo les van a quedar de la siguiente forma en limpio así quedarían las derivadas en cuestión entonces la idea acá en este caso es cuáles serían las derivadas que nosotros tenemos que anular digamos cuándo es que se van a anular para cada caso entonces en este sentido fíjense para buscar los puntos donde se anulen si ustedes observan para lo que es la función f que nosotros habíamos hablado de más para los puntos críticos nosotros tenemos que la primera derivada de f respecto de x y respecto de y se tienen que anular entonces en esa condición como ambas se tienen que anular qué es lo que ocurre las ambas dos si ustedes observan son multiplicaciones la primera derivada de h respecto de g con las derivadas de g y e y como esta por la consigna había dicho que era positiva para que esto se anule la única posibilidad es que la derivada parcial de g respecto de x sea 0 eso implica que f de x es igual a 0 siempre y cuando g respecto de x es igual a 0 y el mismo criterio aplica en este caso es exactamente lo mismo fíjense g de y es igual a 0 siempre y cuando f de y sea igual a 0 es fantástico entonces si ustedes reemplazan y se fijan en qué puntos estamos viendo el único punto crítico cuando ustedes reemplazan g de x y g de y y observan lo que van a tener es que el único punto crítico es x igual a 1 e y igual a 2 básicamente igualan esto a 0 si esto tómenlo como un sistema de ecuaciones van a ver que van a despejar esta solución entonces ponemos el limpio si el único punto crítico en este caso es el 1 2 y lo que hay que hacer ahora es que una vez que tenemos todos estos elementos podemos ir reemplazando en todo lo que armamos antes si lo que nosotros ya conocemos fíjense para calcular ya y clasificar cómo son esos puntos si tienen por ejemplo determinantes que sean opositivos o negativos etc para empezar cuando reemplazamos acá en las derivadas segundas vamos a tener que las derivadas primeras respecto de x es en 0 con lo cual estos dos términos se van a anular y lo mismo de este lado y después lo que vamos a tener en cada caso fíjense en cada caso lo que nosotros vamos a tener va a ser por ejemplo de reemplazar y ver cuánto queda en limpio en cada uno si entonces lo que vamos a tener en cuenta acá perdón este g de x no va o sea en limpio como se anulan todos estos términos cómo van a quedar las segundas derivadas parciales aparte comentario de margen por eso es tan importante ser ordenado con las cuentas de 1 para que no ocurran escenarios o confusiones distintas con las cuentas h' de g por g de x derivado dos veces g de x derivado dos veces nos hubiera quedado como menos 3 o sea que esto queda como menos 3 por la derivada de h respecto de g lo mismo cuando vamos a la segunda derivada respecto de i en este caso tenemos h' respecto de g por g respecto de i dos veces que nos va a quedar como 2 por h' de g y luego la derivada de perdón, menos 2 y luego la derivada de x y lo mismo h' respecto de g por g de x y esto nos va a quedar como 2 positivos por h' de g con esto ya se puede armar el determinante de la matriz que se arma sin problema entonces vamos a tener determinante de la matriz que se arma en el punto 1,2 esto nos va a quedar como determinante con estos tres elementos entonces vamos a tener menos 3 por h' de g luego tenemos 2 por h' de g lo mismo de este lado y lo mismo de este otro lado entonces cuando hacemos el determinante tenemos el producto cruzado en cada caso 3 por 2 es 6 6 por h' de g todo esto al cuadrado menos 2 por 2 es 4 por h' de g todo esto al cuadrado en definitiva el resultado final de todo esto nos va a quedar como 2 por h' de g al cuadrado nosotros por definición habíamos dicho que h' era positivo pero no importa porque está al cuadrado así que sigue siendo positivo entonces es positivo con lo cual hay dos opciones o es o máximo o mínimo y para saber si es máximo o mínimo tenemos que fijarnos el signo de la segunda derivada la segunda derivada observen h' es positivo por definición multiplicado por un número negativo nos da negativo o sea que eso implica en el criterio que estamos hablando de un máximo entonces como conclusión único máximo de esta función está en el 1,2 entonces 1,2 es máximo relativo y el único punto en cuestión hasta ahora estamos organizando clases particulares individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales así que abajo dejamos nuestro dato de contacto ahora si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando de las clases lo pueden hacer un abrazo grande y muchos éxitos